Y ahora nos desplazamos para Norte de Santander, pues sigue la preocupación para los habitantes de la ciudadela de Juan Atalaya ante los hechos que se han registrado durante las últimas semanas. Las autoridades también hicieron un llamado a mantener la sensatez durante los llamados de emergencia, evitando generar falsas alarmas. Los hechos como el ataque a la estación de policía del barrio comunero, la caja explosiva en la puerta de un establecimiento comercial y las dos amenazas de bomba contra la infraestructura del intercambiador de Atalaya son hechos que sin duda han generado el estigma de la comunidad. Sin embargo, la fuerza pública garantiza la seguridad en las comunas de Cucuta con los planes de registro y control. Ayer dentro de la actividad de policía nos informaron de un paquete que se encontraba sospechoso. Dentro de las labores siempre y dentro de todos los protocolos que tenemos de atención se aisló la zona, se verificó con nuestro personal técnico anti explosivos y ya descartamos cualquier artefacto que de pronto es la preocupación de todos los ciudadanos. El llamado de la fuerza pública es hacer las denuncias de formas correctas y sensatos sin incurrir en una falsa alarma. El trabajo articulado que estamos desarrollando con nuestros líderes comunales ha generado también un impacto positivo dentro de la comunidad de cada uno de los sectores de la ciudad. Hoy como lugar de frontera, un sitio de frontera que es priorizado por el gobierno nacional, por lo que significa Norte Santander, pues tiene también una atención especial. En lo corrido del año se han registrado más de ocho sucesos con artefactos explosivos en Cucuta que han irrumpido con la tranquilidad de las personas y con la infraestructura de casas, estaciones de policías y zonas públicas.